¡Muchas gracias! Buen día director Condu Buenas Gandalf me dijo No sigas el camino ¿Quién? ¿Quién? Gandalf Al menos que te venga un vecino cabrón Pongo al lado Quina calda que fa Yo en el momento no estoy bien ¿Qué? Super marido Ya pues Otra que va Eterna Lo has dejado ahora El rameo 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 Vamos Sí ¿No está para ver? Es el rameo Me gusta mucho parado, pero bueno, muy oscuro. Hola. Hola. Buenas. Cállate que escondo la barriga ahora. Ya, da impresión, ¿eh? No pujaes balanes. Sonido de barriga. Me he quitado el botón de 10 a 10. ¡Ay, madruna! Es más que ando así como el de San Francisco. ¿Ves? ¿Tienes? Está pequeño. Pero te lo damos a hacer, si no me recuerdo. Sí. 2 kilómetros en 32 minutos 7 segundos 2 kilómetros ya Es que estos son los kilómetros que nos agarrábamos y empezábamos allí ¿Qué hay Jordi? ¿Te mola? Ahora pasaremos frío Ahora pasamos por la sombra por ahí Hola De repente lo bajamos por aquí abajo ¿De dónde allí? Cada vez estrecha, salco ¿Y todo es subida? No, va a salco a casa Está muy paradero A este mismo nivel, más o menos En altura, pero claro, sí No ha pasado a nadie más, ¿no? No, que ella Solo a ella la foto Vale, vale Vale, vale Vale, vale Quería, sí Está muy alto No, está guapo, ¿eh? Sí Línea recta 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 Línea recta